Enlaces Noticias consultó con los estudiantes ganadores del concurso de robótica realizado en la ciudad de Medellín. Ellos hablaron de lo que representa el prototipo creado. Este robot para nosotros representa un gran esfuerzo entre todos y mucha solidaridad entre nosotros, entre las tres instituciones, porque es una alianza. Y nosotros queremos con ese robot llegar a los Estados Unidos. Ese robot fue construido con el fin de lograr una puntuación alta durante un minuto que dura la competencia. Más que todo lo hicimos en grupo y siempre se llevaba la expectativa de que queremos ganarle a ese colegio o al otro. Y en este caso estamos con ellos participando a un nivel nacional y ahora vamos a un nivel mundial. El mayor anhelo de este grupo es poder participar en el campeonato mundial de abril próximo en los Estados Unidos. Me siento alegre, me siento muy confiado por esta alianza porque sabemos que nuestra pasión nos mantiene en ello. Este prototipo que hemos estado construyendo es de la categoría EDR. La idea es ir a los Estados Unidos de Norteamérica a estar en las finales y clasificar incluso. Claramente para lograr todo esto necesitamos la ayuda y el patrocinio de las grandes empresas y tanto como públicas como privadas para lograr este sueño y demostrarle al mundo de que no solo Colombia es un país reconocido por los malos actos, sino también se puede desde la parte electrónica y moderna. Destacan los estudiantes el trabajo colectivo adelantado por ellos, hecho que califican como su mayor fortaleza.